Hola, ¿cómo están? Yo soy Estrella Solís y les mando un gusto enorme a Somos Estrella. Estrella, un gusto estar contigo. Gracias. ¿Cómo te sentís hoy en este reconocimiento que te dan por los 30 años de Plaza de las Estrellas? Bueno, estamos muy contentos sobre todo con el señor Erros, que fue al que premiaron por su trayectoria, por Palmas, que fue un poco. Y creo que es la primera persona que me dio la oportunidad de ir a la tele y es muy agradecida con él. ¿Qué te ha dejado todos estos programas unitarios que permiten que la gente disfrute de tu arte? Experiencia. Experiencia, tablas, todo. Yo estoy encantada y muy enamorada de esta producción. ¿Proyecto? Cuéntanos. Pues bueno, estamos viendo, estamos haciendo pruebas, haciendo casting. Vamos a ver más adelante que está allá. Pues vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. 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 Que te pierdan la nota.